Iniciamos, iniciamos el nuevo práctico, ahora, que en este caso seguimos con sexto año, pero este en este caso es el de cuarto, cuatro, número cuatro, And the Albert Ford, número cuatro, sexto año que consiste en control de productos, así se llama el práctico, y en qué consiste? Bueno, todo lo que está en negro es lo que me da el trabajo, y el libro tiene más hojas, tiene una hoja que tiene una lista de productos, Sí, sí, y una lista de ofertas, bien, con sus respectivos precios, formatos personalizados y todo eso, sí? Bueno, dice, las referencias, descripción, la parte de la descripción y el precio unitario, sí, se basan en la búsqueda del código del producto, Y si el código es menor a dos mil, que busquen la hoja dos, sino que busquen la hoja número tres Ah, buena ensalada, o sea, acá lo que... ¿Cómo se hace para desagrupar todo? Control uno ¿Para qué? Para que todo se desagrupa Para que se desagrupa, sí, control uno Bien, estamos acá con dos clases, clase de diseño gráfico y clase de operación de PC, las dos cosas al mismo tiempo Bueno, entonces decíamos que acá, si no teníamos ningún código, acá en esta parte, no teníamos ningún código, que aquí no escriba nada Muy bien, y hace una búsqueda que hace referencia a esta, sí? Sí A este código, o en este caso sería a esta parte de la celda, que en este caso lo que está haciendo es la condición Y si esta condición se cumple, va a buscar en una hoja, obviamente con el buscar B Y si esta condición no se busca, o sea, no se encuentra en esta hoja, automáticamente va a buscar en la otra hojita En la hoja número dos Perfecto No me deja desatombrar las cosas A ver, seguimos explicando aquí cómo seguía el tema, a ver Bueno, lo que dice es, si el código es menor a dos mil, que lo busque en la hoja número dos Entonces se pone Si, lo que está en la celda B7 es menor o igual a 1999, buscar en base a B7 en la hoja número dos Se va a la hoja número dos, se elige todo el rango y se busca en la columna número dos Caso contrario, si lo que esté en B7, se busca en la hoja número tres Se elige todo el rango, si, y volvemos a marcar la columna Cerramos varios paréntesis Bien, ¿por qué varios paréntesis? Porque tenemos el paréntesis del primer buscar, del segundo buscar Y del CID Y del CID Perfecto Entonces nosotros, como ya tenemos datos y queremos corroborar si la fórmula sirve Podemos utilizar uno que tengamos acá, si lo vemos O sea, acá vamos a poner, por ejemplo, 2006 Sí Y nos tiene que salir todo lo que dice La 2006, bollo sale, 10, 10, nada Y vemos que la fórmula está funcionando Volvemos a dejar, control Z Bien Bueno, en el caso de el código del producto se basaba eso Y el precio unitario es de la misma manera La misma fórmula, solo que lo que vamos a cambiar es la columna Porque si nos referimos, estamos viendo que va a buscar, es esta, ¿verdad? Sí La hoja número dos Todo lo que es la parte de la descripción de los productos Y obviamente el valor unitario que corresponde a dicho producto ¿Sí? Lo tenemos aquí también ¿Sí? Bien, ¿cómo seguimos? Bueno, esas son las dos partes que nos pedían La otra cosa que hice fue que los rangos los hice absolutos para que no me saltara el error Cuando hiciste clic y arrastre ¿Sí? Seguimos, a ver Bueno, entonces la otra referencia dice Descuentos Se basa en la cantidad Si es mayor o igual a 12 Que calcule el 10% Por la unidad Si no, igual a 0 Entonces pusimos Igual si lo que está en D7 Es mayor o igual a 12 Va a ser el valor del precio unitario Por el 10% Caso contrario, 0 Y ahí vamos viendo la fórmula En base a la cantidad Por ejemplo Vemos acá Que hay un descuento Y en este caso no lo hay Bueno, fíjate Si querés hacerlo de vuelta Tenés el PSD Y lo conozco Si no ponéslo ahí Pero una vez que usas las medidas No puedes cambiar Fíjate con la tapa Trabajá la tapa y después vemos el lomo Vamos al caso Este era el descuento por cantidad Que decía Que si es mayor o igual a 12 Que calcule el 10% del precio Por unidad Si no, que calcule 0 Entonces poníamos Igual si lo que está en D7 Si Es mayor o igual a 12 Que le calcule un 10% Del Digamos del descuento Que le va a hacer Si no Si no es mayor o igual a 7 A 12, perdón Que no le haga descuento Entonces por ser Y ahí vemos que hay partes Que da ese descuento Y hay partes que no La rayita esta La aplicaste vos No, salió cuando yo Hice formato personalizado De la celda Si No, no Lo hice con el de arriba Siempre Con el hipo al rango Mira Que da, no No se corta el nombre, no Si, se corta el nombre Para mi se corta el nombre Y lo que dice bautismo También se corta Correlo un poquito más Bien Bueno A ver, entonces ahí Bueno, después nos vamos a la parte del IVA Si IVA Es el 21% Del precio por unidad A ver Entonces sería La fórmula Igual E7 Lo que está en E7 Por el 21% Y copiamos la fórmula hacia abajo Bien Eh Total a pagar Si Acá Bueno, también Primero el precio final Perdón Precio final Se calcula sumando Si El precio por unidad Valentina Valentina No es el descuento El descuento Lo que se le realiza Darle el formato Encentra Perfecto Y de esa manera Y cancelamos Pero de esa manera Se queda en el medio Y para que se escriba ahí Escribimos una referencia Apretamos al Enter Y va abajo Escribimos la otra frase Apretamos Enter Y automáticamente quedan las dos En una misma selva Y si ya lo habíamos explicado anterior Pero siempre tienen los chicos Duda en esa cuestión Y ya se termina el ejercicio Perfecto Muy bien Cortamos entonces aquí el ejercicio Gracias 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 Gracias